En tiempos en los que hay que resistir y reinventarse, comienza tiempos de resistencia, porque la resistencia es colectiva. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Otro viernes más, otra vez 5 de la tarde y otra vez aquí en Radio Con Aguante, haciendo este programa que llamamos Tiempos de Resistencia, un título que elegimos cuando arrancaba todo este proceso de este actual gobierno mal llamado libertario. Ya saben, lo hemos dicho hasta el cansancio, libertario era Bakunin, Kropotkin, Severino Di Giovanni, estos no son libertarios, son conservadores, neoliberales, cipayos y sigue la lista de adjetivos. Pero bueno, desde que empezó este gobierno que nos parecía que era el mejor título y la verdad que la resistencia es lo único que nos está quedando hacer a aquellos que queremos un país digno, con justicia social, eso que para el gobierno surge de un pecado, de un robo original, o sea, un disparate, ¿no? Que queremos justicia social, que queremos un país digno, soberano, con gente que viva feliz. ¿Alguien dijo alguna vez? Felicidad del pueblo y grandeza de la nación. Bueno, estamos empezando, como siempre nos presentamos, siempre seguimos el orden de las agujas del reloj, algunos nos están escuchando en directo, así que a ellos les decimos buenas tardes, a los que nos escuchan por redes sociales les decimos buenas noches o buenos días o lo que sea. Y empezamos con Patricia Machado, que ahí te van a ver. ¿Cómo estás, Patricia? Muy bien, hoy hace un día precioso de solas y no hace nada de frío, así que muy bien. Se podría decir es un día peronista. Es un día peronista, creo. Y encima 26 de julio, con la connotación que tiene no solamente en Argentina por el aniversario de Eva Perón, sino también por el 26 de julio en Cuba. En Cuba, realmente, sí. Miguel Calabozo, ¿cómo estás? Bien, bien. También, no tan bien como Patricia, pero bien. Lindo, no hace frío, hoy no me vengas a decir que hace frío. No, no, hoy venía pensando en eso. Hace dos o tres días que está en tiempo primaveral, va a durar poco, ¿no? El fin de semana dicen que vuelve de vuelta. He renunciado al team invierno, el cual era ferviente, admirado. No, yo nunca fui, yo siempre fui. Porque viste que ahora te hacen una cosa cómoda. No, yo soy team primavera, sí, claro, bueno. Pero estamos hablando entre calor y vera, y frío que preferí, yo prefiero el calor. Licenciada, viste, no me acuerdo. Licenciada Marta Subiría, ¿cómo anda? Bien, resistiendo, como vos dijiste. Y tratando de resistir, porque no es fácil. No, no es fácil. No es fácil sostener la resistencia. Pero bueno, en ese camino. Yo les recomiendo a todos los que nos escuchan. A veces te dan ganas de resistir. De otra manera, ¿no? Claro. Exacto. Yo igual les recomiendo a todos, no crean en las encuestas esas que dicen que mi ley todavía tiene mucho apoyo de la gente. Que hay un sector, hay un sector que tiene tirria con el peronismo, si me permite, es una palabra muy lunfarda. Tierra con todo lo que fue el gobierno anterior de Alberto, al que dicen que era un gobierno kirchnerista. Y la verdad que, apartiendo de esa falacia, todo lo demás es equivocado. Pero que banquen a mi ley, no, le crean a las encuestas. ¿Por qué? Acuérdense que Scioli le ganaba a Macri, con comodidad, según las encuestas. Acuérdense que tres meses antes de las PASO del 2019, Macri y Alberto Fernández estaban cabeza a cabeza. Agárrenlo en diario, está en internet, fíjense. Un punto arriba una semana, un punto abajo la otra semana, está en cabeza. Le sacó 20 puntos después en las PASO a Alberto Fernández. Así que, en fin, yo desconfío mucho de las encuestas. Yo noto un rumor social que se va alejando cada vez más de este gobierno, que van teniendo cada vez más decepción, que hay un núcleo duro de un 20 y pico por ciento que lo va a seguir apoyando siempre, seguro. Que hay un sector de la población que se definiría, uno la definiría como gorila, entre comillas, que no quiere cualquier cosa que te digan. ¿Y qué querés que vos eran los que estaban antes? Claro. Bueno, qué sé yo. Pero que el apoyo de este gobierno se está desvaneciendo y que la popularidad de mi ley se está empezando a desilbanar, me parece que es una realidad totalmente tangible. No me sería la palabra. Bueno, vamos a estar hablando... Perdón, Marta, vos ibas a hacer... No, no, yo decía que justamente estaba tratando de buscar acá una interesantísima encuesta que publicó la revista Crisis. Crisis no es una encuesta, ¿no? Es un trabajo realizado que se llama No son los políticos, sos vos. Claro. Y no, lo que muestra es lo dividida que está nuestra sociedad, ¿no? Y ese que me parece el problema sustancial. Independientemente de que apoyen a mi ley, que por supuesto no me gusta, pero bueno, que hay una diferencia enorme que quizás se ha trasladado a la cosa incluso personal, ¿no? Es herencia española eso. Eso es herencia española. Es muy odio capilar, dice. Se está tornando en un odio capilar que apunta hacia la propia sociedad, que evidentemente algo de eso nos está pasando, ¿no? Tenemos herencia española, herencia italiana, tenemos herencia judía, tenemos herencia árabe, mucha... Y somos lo que llamaban antes en la escuela el crisol de razas. Crisol de razas. Porque esos inmigrantes fueron los que hicieron grande el país. Sí, Macanudo, mis abuelos están ahí en esa bolsa, pero no puedo dejar de conocer que el inmigrante dejó actitudes muy argentinas, como el No te metás, yo me hice solo, a mí nadie me ayudó, esas cosas, ¿no? Hicieron cosas muy buenas, laburán, vinieron como burros de carga, laburán, pero bueno. Sí, 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 trabajaron mucho y también dejaron otras cosas muy buenas. También dejaron. Porque así como hubo estos, también vinieron muchos anarquistas que vinieron corridos y que hicieron un trabajo importante. Exactamente. Esos eran los libertarios de verdad. Y que hicieron un gran aporte, por ejemplo, en la cuestión sindical. Por ejemplo, justamente, recordemos la Patagonia rebelde. Exactamente. Los primeros sindicatos combativos eran anarquistas. Sí, sí, sí. Después vinieron los del Partido Comunista, pero... Huilga de Quilinos. Exactamente. La de la Federación Agraria. Vamos a presentar, que está con nosotros, Miriam Quiroga. Miriam, vos sos abogada. Godoy. Miriam Godoy, perdón. No, no soy abogada. Ah, bueno, bueno. Soy traductora pública. Traductora pública, miembro del Observatorio de Derecho de la Ciudad. Integrante del Observatorio de Derecho de la Ciudad y vecina participativa. De la Comuna 5, por empezar, y de la Capital Federal en general. Exacto. Yo te dije Quiroga y es Godoy. Godoy. ¿Quién será Quiroga? Bueno, no importa. Bien. Habrás visto aspectos combativos, seguramente, y por eso le dijiste Quiroga. ¿Por Facundo? Ah, mirá vos. Digo yo. No, yo nada más alejado de mí que Facundo. No es un personaje histórico que yo le tenga un apego. Y yo le digo Miriam Arroyo. Y nunca lo encuentro porque le digo Miriam Arroyo. Y no me acuerdo qué es Godoy. Bueno, ahora vamos a cerrar esta... Está un piolín en el dedo para acordar. Y después va a decir, ¿este piolín para qué? Para qué. Pero el piolín lo tiene atado. Sí, sí. Yo me anoto un papelito lo que tengo que hacer, después no sé dónde puse el papelito. Es así. Me pasó hoy. Es así. Es temas que vienen con el tiempo. Con el tiempo que hace que naciste. Sí, señor. Bueno, le pido a... Bueno, y de paso los saludo a Guillermo Guerra, nuestro operador de todos los programas que anda por ahí. También a Marcos Delgado, productor general de la radio. Bien. Guille, si tenés la presentación del momento ambiental que tenemos siempre, te pido que vayamos con eso. El cuidado del medio ambiente es una responsabilidad compartida. Bueno, como dijimos recién, acá tenemos a Miriam Godoy, que es una integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y es una, pero activísima, militante de los espacios verdes y públicos y del Consejo, mejor dicho, porque está en la Secretaría del Consejo Consultivo de nuestra comuna, la Comuna 5. Así es. Bueno, bienvenida Miriam. Vamos con la primera preguntita que te queremos hacer. A ver, nosotros sabemos que la Comuna 5 es una de las comunas que tiene el menos cantidad de espacios verdes, pero que en los últimos años, yo diría más que 10 años, unos 17 o 18 años, se han venido agrandando, digamos, que tenemos más espacios públicos que lo que tendríamos que tener. ¿A esto se lo debemos a qué? ¿Al plano urbano ambiental? A la lucha de los vecinos. Los vecinos en la Comuna 5 conquistaron la Plaza Abefa, que está en la calle Independencia, al 4200, y la Plaza Mariano Boedo, que está en Loria, Carlos Calvo, en fin, esa manzana. Así que, bueno, esos dos espacios son fruto de la conquista de los vecinos. Y después tenemos el Parque de la Estación, que se comparte entre Comuna 3 y Comuna 5, y que sí, también tiene una historia de lucha de los vecinos de 20 años. Sí, la Comuna 5 es la que menos espacios verdes tiene. Está compuesta por el barrio de Almagro y el barrio de Boedo, y el barrio de Almagro es el barrio más densamente poblado de toda la capital. En el año 2010 tenía 32.000 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando el promedio era de 14.000. Ahora el promedio es un poco mayor, pero nosotros seguimos... Lamentablemente ahora el gobierno de la ciudad no está informando la densidad poblacional por barrio, así que no sabemos cuánto crecimos. Pero la comuna creció un 8% como creció el promedio de toda la ciudad en cuanto a población. ¿Por qué hablo de la población? Porque los espacios verdes tienen que tener una relación directa, y eso lo dice la Ley de Plan Urbano Ambiental, justamente con la cantidad de habitantes que hay. Entonces, a mayor densidad poblacional, los espacios verdes se comparten entre más personas, y entonces por habitante tenemos menos espacios verdes. Almagro y Boedo, la Comuna 5 tiene 0,2 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Viene a ser como un cuadradito de 20 centímetros de lado, y ahí que ni los pies te caben. Ni los pies te caben, porque los pies miden más, miden 33 centímetros. Así que no tenemos nada de espacios verdes, y si seguimos construyendo y densificando la ciudad, y sobre todo estos barrios, como por ejemplo Almagro y Balvanera, que son los más densificados, ¿por qué? Porque tenemos el subte B, el subte A. Entonces, claro, los constructores quieren venir a construir acá, porque le pueden decir a los posibles clientes, mira que bien comunicado vas a estar. Lo que no le dicen es lo difícil que es subirse al subte en horas de ir a trabajar, justamente, subirte a Medrano, subirte a Ángel Gallardo, es imposible. Eso en la línea B, y bueno, las equivalentes de la línea A, que además, la línea A viene con la gente de Caballito, que también es un barrio que constantemente se construye, y constantemente va cosechando más habitantes. Así que bueno, los espacios verdes los necesitamos. ¿Me dejaste alguna pregunta, Patricia? Sí, cómo no, por favor. Vamos por el principio. ¿Por qué no lo explicás a quienes nos escuchan qué es el Observatorio del Derecho? Sí, el Observatorio del Derecho a la Ciudad es una organización sin fines de lucro, que está compuesta por distintos tipos de profesionales de distintas ramas, y que nos preocupamos por el derecho a la ciudad. ¿Qué significa el derecho a la ciudad? Que los habitantes tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir, dónde queremos vivir. Por ejemplo, los habitantes tenemos derecho a decir, queremos más espacios verdes en este barrio, queremos más infraestructura en aquel otro, queremos que se cuiden más los inmuebles patrimoniales históricos en ciertos barrios, que no se den todos por bueno, ya está, se desestiman, se tiran y construyen y construyen y construyen más edificios que son todos iguales y que además nos densifican. Entonces, digamos, los ciudadanos tenemos derecho a decidir cómo queremos vivir, dónde queremos vivir, a ser consultados y a decidir, no solamente una encuestita que le digan, ¿te gusta esto? ¿Te gusta aquello? No. ¿Qué nombre le querés poner a la estación de tal cosa? No. Eso no es una decisión que realmente va a incidir en la vida que vamos a llevar en la ciudad. Entonces, nosotros tenemos derecho, porque además lo dice el artículo 1 de nuestra Constitución, que vivimos en democracia participativa. Así que tenemos derecho a participar, tenemos derecho a decidir y tenemos que empoderarnos nosotros, los ciudadanos, y tomar esos derechos. Y, por ejemplo, como me decía recién Patricia, yo participo en el consejo consultivo de mi comuna, en la Comisión de Espacios Verdes y en la Comisión de Educación, y los consejos consultivos son el lugar donde tendríamos que ir todos los vecinos. Lamentablemente no se conocen mucho, no están difundidos, pero si consideramos que en cada comuna hay 200.000 habitantes, ¿cuánta gente podría ir al consejo consultivo? Actualmente vamos 30, 50, 70, pero no más que eso. En realidad tendríamos que ser muchos, muchos vecinos. Esa cantidad que mencionas es por comuna que van... En mi comuna, en mi consejo consultivo que yo conozco, que es acá en la Comuna 5, vamos esa cantidad de personas. Y eso que hoy existe en las comunas, digo, hace ya 15 años, lo que sería el consejo consultivo, tenía muchísima gente. Digamos que cuando se reglamenta hay menos, ahora, menos. A partir de la reglamentación, digamos que... No, no, es que en el tiempo ha ido disminuyendo. Explícalo por qué ha ido disminuyendo. La participación de los vecinos ha disminuido. Ningún gobierno la va a fomentar porque a ningún gobierno le conviene... Exactamente, lamentablemente. Ningún gobierno de este tipo, ¿no? Ningún gobierno. Ningún gobierno. Porque, bueno, un ciudadano participativo va a molestar, va a exigir... Exactamente. Y qué es lo que deberíamos hacer, que realmente a veces se toma como que uno es molesto, pero en realidad tenemos que exigir que las cosas se hagan como dicen las leyes. Porque las leyes las fuimos haciendo entre nosotros, entre todos, ¿no es cierto? Si decimos que hay una ley que protege, claro, los bienes patrimoniales, o decimos que hay una ley que protege los árboles, o lo del adoquinado, o leyes relacionadas con el mantenimiento de las escuelas, con la alimentación de los chicos en las escuelas, con las normas de construcción que van a incidir en nuestro día a día en la ciudad. Bueno, y nos ponemos difíciles y nos ponemos duros, que queremos que se cumplan, fue porque antes las habíamos consensuado, esas leyes. Entonces, exigir que se cumplan las leyes es lo que tenemos que hacer todos los ciudadanos, para bien nuestro y de todos. Te quiero hacer una pregunta. Digo, la participación, vos hablás de la Comuna 5, que es una comuna muy poblada, pero digo, ¿es igual la participación en todos los barrios de la ciudad? Es decir, ¿tanto en el sur como en el norte participan igual cantidad? Hay poca participación, lamentablemente, porque bueno, básicamente, la gente, mucha gente no sabe ni que existen las comunas, no sabe que cuando vamos a votar, votamos comuneros, siete personas que nos van a representar a nivel de la comuna, y que tienen un lugar para ir los vecinos a participar y también... Y a reclamar. Y a reclamar, y además no saben también que lamentablemente el gobierno central de la ciudad de Buenos Aires no le permite mucha autonomía a las comunas, no cumple las leyes que dicen... Mucha o nada, perdón. Que ha habido momentos en que algo les dejó hacer. Sí, el arbolado. El arbolado. Y a veces podían opinar sobre la poda. No, no, ¿qué arbolado? Y las vías internas, es decir, no las avenidas, ahí el tema de... El alumbrado. El alumbrado o reparar las veredas, ese tipo de cosas. Y que no le pase el presupuesto participativo, no le da autonomía. Bueno, ¿cuántos están las comunas? Y desde el 2011, más o menos... ¿2009 por ahí? No, no, ¿2009 es la primera vez que votamos? La primera vez que se vota y están a partir del 2011. ¿20011? Exactamente. El 2010 fueron las elecciones. Todavía no tenemos presupuesto participativo. El 2010 fueron las elecciones. No tenemos las elecciones. Fueron en octubre de 2010. ¿Y a qué se debería que no... Y al poquito tiempo empezaron... Se reglamentaron las comunas, sí. ¿A qué se debería que no tenemos presupuesto participativo? Quizás falta alguna reglamentación de alguna ley. Y lo que hace falta, sobre todo, es una ciudadanía que diga, esto se tiene que cumplir. Y nos pongamos todos de acuerdo y lo reclamemos y lo reclamemos y lo reclamemos hasta que lo hagan. No hay voluntad política. Por supuesto que no hay voluntad política porque, bueno, con la plata es con la que se hacen... Yo participé, pero te hago preguntas a partir de que vos me decís, no participa la gente. Bueno, sí, yo estoy de acuerdo, no participa. Y a veces hasta es expulsivo el consejo. Tal cual. Porque vos vas y te cierran. O sea, no te dejan participar, no te toman en cuenta. No hay camarillas también. La gente termina diciendo, ¿para qué sirve? Pero a mí me parece que eso es más un problema de tipo social porque eso pasa en todos los ámbitos, no solamente en las comunas. Me refiero a otros lugares que incluso no son públicos, ¿no? Siempre es difícil integrar, centrar. Eso es mucho más difícil con estos gobiernos. Por supuesto. Mucho más difícil, seguro. Eso no me cabe la menor duda porque se hace duro y la gente seguramente se decepciona. Pero yo estoy hablando de lo nuestro, Pato. A ver, pregunto por el presupuesto participativo que hace 12, 13 años que tendría que estar y no está. ¿Cuáles son los derechos que tiene el comunero como tal? O el comunero como cuerpo social. ¿Cómo los ejerce? ¿Cómo le baja eso del gobierno de la ciudad o no? ¿Cómo lo modifica? Te cuento un poquito. Me parece que no es una cuestión porque si fuera una cuestión que se respetan las leyes, tendría que estar. Las leyes no se respetan y absolutamente todo, todo, todo lo que tiene que ver con derechos, porque eso es un derecho que tiene, con derechos no se consiguen si no es como se han conseguido los espacios verdes, y como se consigue todo, pero también hay una cuestión, que es la junta comunal, ¿no? La junta comunal tampoco tiene mucha injerencia, porque esto es un dibujo. Pero voy a preguntar lo mismo, estoy preguntando lo mismo. Si hace 13 años que hay una ley que no se cumple, ninguna de las juntas, son 15 comunas en la ciudad, ninguna de las juntas, se juntan todas y dicen, muchachos, bajame esto porque esto es una ley. Y ejerce ese derecho, que yo creo que no son carentes de interés de los comunes, cualquiera sea el origen político. Yo creo que, lamentablemente, las personas... Perdón si meto el dedo en el ventilador. No, no, que llegan, que quizás el que llega, y sobre todo en los primeros puestos del partido que más votos haya sacado, quizás el que llegó a Comunero ve que no le van a dar, y se queda igual en eso, porque... Corre el sueldo y se convierte en ñoqui. No, no, pero además porque quizás por obediencia partidaria no se opone a lo que el gobierno no le quiere dar, porque es el gobierno de su mismo signo político, y espera a que le llegue otro puesto futuro donde quizás tenga... Y si se porta bien la próxima vez puede ser legislado. No, claro, quizás después puede... Por obediencia partidaria. Obediencia partidaria puede ser, pero yo que fui comunera, te digo que yo me banqué con muchísimo esfuerzo, porque nunca, nunca, nunca la Comuna no dio... No, por favor, no, por favor digo no por eso, digo por favor no, o sea, nunca jamás te bajaron ni siquiera un peso, o sea, todo, todo lo que en este caso hice como comunera y en el área que estaba, fue por esfuerzo propio y poniendo plata de mi sueldo siempre, no fue de otra forma. Hay que explicarle a la gente que cuando se crean las comunas, la idea es que como la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, es un monstruo tan grande, para que esté más cerca la administración municipal de los vecinos, hay 15 comunas y uno tiene cerca a 3 cuadras, a 10 cuadras, el CGP, donde funcionan, generalmente funcionan el CGP los comuneros, donde están los comuneros, donde pueden aprobar proyectos, donde pueden impulsar cosas nuevas, mejoras para los vecinos, pero para eso precisa un presupuesto. Por supuesto. Desde los gobiernos que hubo desde el 2011 en adelante, que siempre son del mismo signo político, nunca se instauró eso. Tampoco creo que por otro signo político se hubieran impulsado, porque la verdad que, excepto que volvamos a la comuna de París, donde seguramente había importancia en la participación popular, después los partidos lo que quieren es que haya punteros en cada lugar, que respeten la disciplina partidaria, que no hagan lío, que tengan acomodados los vecinos y nada más. O sea, por eso no les dan dinero, por eso, como gana siempre el mismo partido político o el mismo frente político, la mayoría de los comuneros son de ese signo político, que es el que gobierna la ciudad, y le dicen, bueno, con esto no moleste, no, esto no lo vamos a hacer, y ellos no dicen nada, no representan al vecino ante el gobierno de la ciudad, sino que representan al gobierno de la ciudad ante el vecino. Es al revés. Y así estamos. Por eso es importante lo que dice Miriam, de que la gente se preocupe por participar, que vaya. No es fácil, porque es una democracia representativa. Pero no participativa. No, por eso. Es una democracia vacía de contentos. Representativa, indirecta, donde la constitución te dice, de movida el pueblo no gobierna ni de libera, sino para traer a sus representantes. Es decir, que vos no podés hacer nada. El representante. Bueno, así estamos. Claro, eso es la constitución nacional, pero la constitución de la ciudad dice lo de la democracia participativa, y está la ley de comunas. Es decir, que nosotros los ciudadanos lo que tenemos que hacer es ir agarrándonos de eso y ir ocupando más lugar cada vez, y al final llegar a lograr eso otro, que es el presupuesto participativo. Pero va a depender de que más y más los ciudadanos... Hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué existen las comunas y nadie les da bolillas, y va poca gente, que ya saquen y ya está? No, me parece que es al revés. Yo estoy diciendo lo contrario, Pato. Estoy diciendo lo contrario. Para mí las comunas son... En una ciudad que tiene tres y pico de millones de habitantes, necesita un órgano directo de conexión entre el vecino y su conducción. Claro, sí, sí, claro, sí es lo que... Por eso existen, digamos. Estoy diciendo eso ahora. El tema es que ese ejercicio de democracia nos adoctrinan para que no lo cumplamos. A ver, vamos a... Para que nos convenzamos que está bien como está. Es un tema que pasa nosotros en la ciudad de Buenos Aires. Te cuentas que cambian el código urbano, te cuentas que en el barrio cambian el código urbano y decís, y habrá puesto algo de guita, pero... Y te resignás. Acá tenemos una baldosa de 20 centímetros cuadrados por habitante de espacio verde, y eso sí somos generosos contando esos pasacalles que ponen verde cuando pasa arriba del tren. Y no protestamos. A ver, yo les voy a pedir a Tom, estamos hablando más que la invitada. Sí, sí, perdón. Por favor. Me gustaría saber... Por favor. Bueno, ya vimos las comunas, que es una ley que por ahí no se cumple tanto, igual no es para preocuparse tanto, porque la Constitución tiene el artículo 14 bis que dice que yo tengo derecho a una vivienda digna, a un salario de un montón de cosas que no se cumplen, y es la Constitución Nacional. Bueno, pero pasemos al Observatorio del Derecho. ¿En qué ande el Observatorio del Derecho? Y ahí, ¿quién quiere participar? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Dónde funciona? ¿Cómo así? Contanos algo de eso. Bueno, cómo no. Justamente, ¿en qué estamos ahora? Se viene una reforma del Código Urbanístico que correspondía por ley, porque cada cuatro años había sido aprobado este código en 2018, cada cuatro años se tiene que revisar, pero a la vez, ¿qué pasó? Después de que terminó la pandemia y que se recomenzó toda la actividad, en los barrios se empezó a ver que estaban construyendo desastrosa cantidad y cantidad y cantidad de construcciones, englobamientos de parcelas, es decir, suman dos parcelas y te hacen un edificio monstruoso por ahí en un barrio, que era un barrio de casas bajas. Entonces, los barrios empezaron a reaccionar. Y hubo varios barrios que presentaron proyectos de ley para cambiar la realidad específicamente de su barrio, que era lo que conocían. Empezó Lomas de Núñez, empezó el barrio River, Bajo Belgrano, y después también se han presentado Devoto, Palermo, Parque Chas, Villa Crespo, Chacarita, hay un montón de barrios que han presentado proyectos de ley. Los primeros dos que nombré, los de Lomas de Núñez y del barrio Bajo Belgrano, esos se aprobaron primero. Y estos otros que después fueron llegando en avalancha por esto mismo, por la cantidad de construcción descontrolada en todo sentido, descontrolada en cuanto a la cantidad y descontrolada en cuanto a la supervisión, porque como lo vemos, hay muchas personas... Que no está preparada la red de cloacas, la red de gas, Claro, pero además los derrumbes que ha habido, las muertes que ha habido. Y también, por supuesto, a mí me pasa que yo hablo con un vecino que vive en un pH al lado de un edificio alto. Me dice, bueno, a la hora que me construyeron esto, tengo que ver a qué hora me baño, porque no siempre tengo buena agua, buena presión de agua en mi casa. Y olvidate el ratito de luz, de sol, ¿no? Claro, después hace unos meses en Pringles y Corrientes explotó una cloaca. Imagínense lo que era la bicicenda, de otro color, no era verde. Pero esto está pasando por la construcción descontrolada en todos los sentidos, la cantidad, como les digo, y la calidad. Y entonces, estamos luchando ahora para juntar firmas, para presentar un posicionamiento de la ciudadanía, que consta de toda esta gente, de estos barrios que han presentado distintos proyectos de ley. Pero también hay barrios que, por ejemplo, la Comuna 5 no presentó todavía un proyecto de ley, pero nosotros, al ser los más densamente poblados, al no tener espacios verdes, al tener muchos bienes patrimoniales, áreas de inmuebles patrimoniales que están siendo desestimados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, ¿eso en qué va a redundar? ¿En qué van a empezar a florecer más edificios como hongos por toda la comuna? Y ya somos bastante poblados, ¿vamos a ser aún más poblados? Y, por otro lado, el tema de espacios verdes. Por ejemplo, ¿qué pasó? En Plaza Almagro construyeron un canil con paredes altas. Es verdad. Porque la comuna le había propuesto al gobierno central de la ciudad comprar un terreno para hacer un canil en otro lugar. El gobierno no nos quiere comprar terreno en Almagro y en otros lugares donde carecemos. Y, sin embargo, la ley de plan urbano ambiental que es del año 2008, ya decía específicamente, ya nombraba específicamente a Almagro en su texto. Dice acá, dentro de estos sectores, las zonas de Almagro, Centro y San Telmo revisten particulares carencias. Decía ya cuando se hablaba en el capítulo 2 de los espacios verdes y de los espacios públicos. Es decir, si una ley del año 2008 que además estaba basada en un diagnóstico de los años 90, decía que a Almagro le faltaban espacios verdes y ahora nos hemos densificado tanto, es obvio que necesitamos que sí o sí, digamos, el gobierno ya no nos escatime más el dinero y nos compre terreno. Porque, ¿qué pasó? Uno ve que todos los terrenos que se vacían aparece un edificio. ¿Por qué el gobierno no es más previsor y compra un terreno para hacer una plaza? Porque el gobierno es el que tiene el registro de que cómo me están pidiendo construcciones acá. Entonces, quiere decir que va a faltar espacios verdes, cloacas, Si yo fuera mal pensado, pensaría que, claro, una plaza no da ganancia. Por supuesto. Pero como no soy mal pensado, no lo voy a decir. Una plaza no da ganancia, claro. Da ganancia para la salud de los vecinos, para el esparcimiento de los chicos, pero, claro, para una inmobiliaria y para un gobierno de la ciudad no da ganancia. Pero como no somos mal pensados, no lo vamos a decir. Nosotros, los ciudadanos, nos vamos dando cuenta de la mala planificación. Entonces, nosotros, los ciudadanos, lo que tenemos que decir, está mal planificada la ciudad, solamente están dando permiso de construcción y no están viendo el panorama completo de decir, bueno, si yo acá dejo que entre mucha gente, van a necesitar más vacantes, más hospitales, mejores vías de comunicación. Si tiene que ir una ambulancia en vez de que estén todos estacionados por todos lados, tengo que tener mejores vías de comunicación. Bueno, más espacios verdes. Yo te digo, no es para... Sí, eso es sorprendente, a mí me llama la atención en la Plaza Almagro, esa construcción que creo que no está terminada Es horrible. Ya se inauguró. Y ocupa un espacio tan grande en una plaza que uno va a la hora que vaya y está siempre llena de gente. Y porque no hay otra. Porque nos faltan espacios. Claro. justamente además... Hay otra, hay una plaza sica en... Sí, ahí es Salguero. Salguero. Se llama un patio, patio Salguero. Sí, patio Salguero. Sí, pero no es suficiente. Un aviso a la gente de otros barrios, en Belgrano y Jujuy había una manzana que se terminó tirando todo abajo y lo que quería hacer el gobierno de entonces, creo que era la reta, hacer un estadio polideportivo para dar los conciertos. Como el Movistar Arena. Como el Movistar Arena que después terminaron haciéndolo en Villa Crespo. Como la manzana 66. Claro, por la lucha de los vecinos que se opusieron, decían, queremos una plaza, no hay plaza. Cerca de 11, la zona esa nos dice como una 3. Ah, claro. La lucha de los vecinos terminó impidiendo eso y tuvieron que hacer una plaza. Hicieron una plaza casi seca, con piso de cemento. Pero ahora ya está mucho mejor. Ahora ya está mucho mejor. Pero si vos lo dejás a ellos, te hacen una plaza seca. Es increíble. Es increíble. No hay mala planificación. Hay ausencia absoluta de planificación salvo para los negocios. Eso de la plaza secas las hacen tanto de cemento porque ellos dicen que así se puede mantener más fácil y, claro, constantemente se deterioran los espacios verdes porque la gente pasa y qué sé yo. Pero si hubieran muchas más plazas donde la gente se pudiera distribuir mejor, entonces se destruirían menos las plazas y el mantenimiento sería más fácil, más barato. Necesitas más guardiales. No, necesitas más tierra. Necesitas más tierra y que el gobierno compre la tierra porque además plata hay. No es que plata no hay. Tenemos un pueblo similar de Bélgica en la capital. Pero la ciudad de Buenos Aires el año pasado si uno se fija en la ejecución presupuestaria sobraron 280 mil millones de pesos y en el año anterior, si 2023, 2022 sobraron 130 mil millones de pesos. Eso porque el macrismo está compuesto en su mayoría por gente que viene de ser gerentes de empresas. Porque querían tener superávit. Cuando vos subejecutás te premian como gerente. En la ciudad o en el Estado en general no tenés que subejecutar. Son obras que quedaron sin hacer. El año que viene un presupuesto nuevo. Pero claro, hay gente que viene de la actividad privada y lo hacen algo. Faltan tomógrafos en los hospitales. Además, ayer la noticia también fue que cerraron el servicio de neurocirugía en Santa Lucía. ¿Cómo puede ser? No, y no tienen una política ambiental. en Rivadavia hay un solo baño para hombres en todo el hospital. Miriam, tenemos todavía que tratar dos temas más y lo que te pediría es que le cuentes a la gente cómo hace para participar en el observatorio del derecho a la ciudad. Cómo se puede sumar. Y en el consejo consultivo. O de la discusión. Y en el consejo consultivo sí, pero me interesa más lo del observatorio porque el consejo consultivo te pone un pie encima y no te dejan pasar. Igual es bueno que la gente vaya pero ya tampoco lo vamos a desilusionar. Funciona así. Pero el observatorio sí me interesa porque es un organismo horizontal de la gente o por la gente privado. Sí, tenemos redes, tenemos una página observatoriociudad.org observatoriociudad.org Ahí tenemos la página donde hacemos nuestros informes. Tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Facebook y tenemos TikTok y tenemos canal de YouTube. es decir, estamos en todas las redes y ahí nos pueden contactar. En el Instagram la gente muchas veces nos contacta a través del mensaje directo. Sobre todo me interesa la página web porque en la página web pueden ver las actividades que ustedes hacen, las actividades futuras, los informes que nos da. sobre todo nuestros informes y también nuestras campañas porque por ejemplo ahora estamos con esta campaña de juntar firmas para dar nuestro posicionamiento sobre el código urbanístico que se va a tratar ya en agosto se trata el código urbanístico y el gobierno de la ciudad por ejemplo la ciudadanía estuvo pidiendo la suspensión de los permisos hasta que se modificara el código. no nos lo quisieron dar y tampoco se quisieron tratar las leyes que fueron presentando los barrios sino directamente englobar todo en una modificación del código urbanístico. Pero la ciudadanía necesita mucho más de lo que aparentemente quiere proponernos en esta modificación que todavía a pesar de que se hicieron tres zooms no conocimos exactamente de qué es lo que dice el nuevo código urbanístico así que nosotros la ciudadanía tenemos que estar muy atentos porque ahora va a llegar a la legislatura se va a tratar en comisiones así que ahí tenemos que estar y después tenemos que tratar de leer los textos ver qué es lo que no nos gusta ver lo que queremos cambiar y antes de que avance el gobierno tenemos que nosotros poder sentar nuestro derecho a la ciudad como nosotros queremos vivir. observatoriociudad.org es la página del observatorio Miriam te queremos agradecer muchísimo tu presencia gracias a ustedes por la invitación al contrario gracias a vos por estar y bueno esperemos que la gente se vaya sumando tanto a eso como al consejo consultivo y bueno por empezar el observatorio porque ustedes son más ágiles más participativos más democráticos y hacen cosas para la gente y bueno tal vez de ahí después puede saltar las personas que todo hace ejercicio en el observatorio además estoy viendo la página y se suscribite por whatsapp también así que tienen una forma muy directa de comunicarse así que bueno gracias por venir una red muy buena de whatsapp para compartir información gracias Miriam Godoy digo bien Miriam Godoy del observatorio del derecho a la ciudad acá en tiempos de resistencia le pido a Guilla si tenés un par de separadores ponelos mientras reordenamos y vemos como seguimos la última parte del programa tiempos de resistencia tiempos de esclarecer tiempos de resistencia resistir es reinventarse radio bueno después de este segmento realmente interesante en materia de democracia participativa y del observatorio del derecho a la ciudad tenemos que hablar de política siempre hablamos de política en este programa porque el tema son lo que Marta Subiría define como las provocaciones del gobierno de Emilei si del gobierno nacional porque no es solo Emilei la música la pone después todos bailan ese ritmo pero si yo sabes que creo que él baila al ritmo de otros de los que le pagan estoy con Miriam Bregman que no es un león es un gatito mimoso de los que mueven los piolines del títere exactamente sí yo quería hablar exactamente de eso de las provocaciones del gobierno nacional que está llevando adelante un proyecto político que es despiadado es violento y es autoritario lesiona efectivamente tal vez soy un poco brusca en lo que digo pero yo creo que efectivamente me parece que te quedas corta es exactamente así que lesiona los derechos de los derechos sociales los derechos laborales los derechos de las infancias entonces es este pero yo creo que principalmente lo que afecta es a la sociedad completa hay sectores que se han visto más afectados todavía que son estos que mencioné recién y lo hace no solamente lo hace de manera brutal sino también de manera provocadora y engañando sobre la realidad nacional por ejemplo en la semana del Ni Una Menos y viendo la realidad de los femicidios que aumentan notoriamente el gobierno decidió disolver la subsecretaría porque eso había convertido de protección contra la violencia de género que es a lo que había quedado reducido lo que había sido el Ministerio de Mujeres Género y Diversidades y que debe llevarse que en realidad era un organismo que se supone que no se supone un organismo que llevaba adelante políticas de defensa para prevenir y también asistir a las víctimas para prevenir los femicidios para prevenir los actos de violencia donde puede recurrir la mujer agredida o la persona agredida que esté en riesgo exactamente y además para ayudar a las víctimas y a los familiares de las víctimas que muchas veces se encuentran en la situación de no poder hacer frente de no saber cómo organizar la defensa de esos seres bueno ahora dicen que van a seguir funcionando las líneas telefónicas pero la verdad que viendo como están despidiendo gente suena difícil creer que esas líneas se las va a atender ¿no? porque si no hay bueno eso con relación a ni una menos pero el 24 de marzo otra provocación ¿no? porque lanzó un video con una versión que avala notoriamente la teoría de los dos demonios que es yo creo que es algo que había quedado atrás que había un consenso en nuestra sociedad que no fueron dos demonios que no tiene la misma categoría un grupo armado popular digamos que un Estado accionando en contra del pueblo para que se considere delito de lesa humanidad dicen las Naciones Unidas y el derecho internacional tiene que ser ejecutado desde el Estado entre otras cosas desde el Estado sí, sí y en este caso de manera clandestina porque te dicen no, pero y lo que hizo la guerrilla no es delito de lesa humanidad no, bueno lee las características que tiene un delito de lesa humanidad claro ya había un consenso sobre la diferencia entre estas dos situaciones sin embargo ese video es la verdad que es muy agresivo y es lastima escucharlo ¿no? y además que es justamente quien lleva adelante la mayor parte de lo que se habla es nuestro amigo el Tata Joffre ¿no? hoy director de la SIDA claro va a ser el nuevo director de la SIDA que ya fue por otra parte vos sabés que Joffre era periodista en ámbito financiero la triste noticia la triste historia del Tata Joffre yo no trabajaba con Humberto Toledo pero éramos los dos periodistas parlamentarios así que lo veía habitualmente Toledo lo nombró su vocero presidencial y Joffre que era también este periodista no iba mucho al Congreso pero andaba por ahí lo nombró jefe de la SIDA ¿y cuál era el chiste entre los periodistas de aquel momento? que no lo había nombrado en la SIDA que lo había ascendido ese era el chiste es que esta es la realidad siempre estuvo ahí en los servicios siempre estuvo después ya no salen siempre estuvo ahí bueno ese mismo día ese mismo 24 de marzo promulga un decreto este gobierno que dice que manifiesta un fuerte compromiso del gobierno nacional en defensa de la vida la libertad y la propiedad retomando el camino que hizo grande a nuestro país pero como no teníamos derecho a la vida a la libertad antes de que llegara este gobierno es este ni a la propiedad teléfono para su socio Macri por ejemplo porque tiene un gunén al peronismo bueno pero a Macri no pasó no hubo macrismo no hubo gobierno de Macri así es y bueno y ayer día jueves día de la ronda de las plazas de las madres de Plaza de Mayo interviene la Universidad de las Madres justo un jueves justo un jueves eso es aparte de que es agresivo de que no corresponde es provocador es provocador es terrible es muy uno ya no sabe qué decirle es como un desprecio una cosa de desprecio de clase un odio expresado porque hay que tener en cuenta que estamos hablando de las Madres de Plaza de Mayo un organismo que no solamente es respetado en nuestro país sino internacionalmente respetado invitado permanente a participar en distintos foros pedido que se le reclama consulta se le consulta se han creado organizaciones imitando el modelo de Madres de Plaza de Mayo exactamente es vergonzoso es muy terrible es muy terrible además teniendo en cuenta que las Madres han sido siempre muy respetuosas han actuado sin venganza esperando siempre el resultado de la justicia que muchas veces es bastante injusta pero Marta históricamente los odiadores no fueron las víctimas no en realidad las víctimas siempre a lo largo de la historia de la Argentina siempre fueron los luchadores seguro y los otros son los luchadores así es vamos a hablar dentro de un rato de eso y es exactamente lo mismo que ocurrió en el siglo que se va repitiendo de distintas maneras y bueno yo la verdad es que escuchando estas palabras permanentes de volver a los héroes de volver a la vieja gloria nacional a mí me viene a la mente el discurso de cada una de las dictaduras que hemos vivido porque siempre recurren a ese mismo vocabulario héroes de gloria nacional y después actúan en contra del pueblo porque es exactamente el recurso para actuar en contra es la diferencia entre el nacionalismo de derecha y el nacionalismo de izquierda para el nacionalismo de derecha que eran esas dictaduras que vos decís la patria que ellos defienden es el suelo las vaquitas el campo para el nacionalismo popular lo que vos decís la patria es la gente esa es la diferencia la patria es el otro la patria es la gente yo por eso me pregunto en este momento que pasa con esos personajes que tanto hablaban de la república donde están están en silencio que pasa que no aparecen en un momento en que parece avasallarse la república la democracia y no se avergüenzan de ver estas actitudes y no reclamar y no decir nada y por otro lado también me pregunto donde están los representantes de los trabajadores porque no se los escucha y se están avasallando día a día los derechos de cada uno de los trabajadores en Argentina entonces yo me pregunto sin hablar del salario sin hablar del salario que ahora parece que resulta que porque en un mes el salario una vergüenza lo declarí de hoy una fake news en la tapa que subió el salario cuando uno dice una vergüenza en el último semestre los salarios le ganaron a la inflación cuando uno dice una vergüenza a veces se lo toma así porque se acostumbra mucho a la palabra una vergüenza pero realmente este gobierno avergüenza avergüenza afuera ¿qué dice? yo me siento me da vergüenza tener un presidente como el que tenemos a todos nos da vergüenza seguramente no, a todos creo que no a toda la gente a todo el pueblo digamos yo te propongo una breve compulsa una encuesta para que le hagas a tus amistades vecinos ¿viste la imagen esa de mi ley torciendo la cara diciendo cuando los otros miran porque tuerce la boca miran a la jovencita yo ya estoy entre sus sábanas y ponen los ojos así yo entonces digo este tipo ¿vos lo invitarías a comer a tu casa? con tu familia tus hijos te van a decir que no la mayoría ¿por qué lo votaste? porque es una cosa lo que ha hecho la ciudadanía es bueno no importa bueno es un tema que yo digo bueno entonces insisto ¿dónde están los representantes de todas las organizaciones de trabajadores que es muy difícil actuar de manera digamos sectorial porque con este gobierno que amenaza que larga la policía sin digamos sin reparos frente a las personas salen 500 jubilados que ya es hablar de muchísimo y hay 600 policías jubilados que mucho no es que van a poder hacer son muy peligrosos los jubilados capaz que te turan con una dentadura postiza por eso a mí me parece que son muchas las ausencias que hay y en realidad esto me lleva a pensar ¿esto es una democracia? no se parece me parece se asemeja más a una tiranía lamentablemente así que bueno yo creo que tendremos que empezar a volver a participar en ámbitos como y hacer honor al título y empezar a salir hacer honor al título del programa tiempos de resistencia sí sí de resistencia activa y de tomar ejemplos de aquellos que nos han dado buenos ejemplos en la historia argentina que no han sido no han sido pocos bueno y que tienen que ver con con la posibilidad de luchar y dejar cosas bueno hoy se cumple que tienen que ver con el pueblo y dejarse de todas estas cosas de las grandes historias hoy se cumplen 72 años del fallecimiento para muchos el paso a la inmortalidad de María Eva Duarte de Perón Eva Perón o simplemente Evita para muchos nosotros queremos sacar desde acá rendirle un pequeño homenaje a esta figura que luchó todo lo que pudo con sus limitaciones por una mujer muy de abajo no me acuerdo en qué película es que alguien uno de los personajes dice que era cabecita negra hija ilegítima mujer actriz que en su época era constituyente casi una prostituta dice solo le faltaba pobre solo le faltaba ser judía dice porque reunía todas las características del discriminado acá en Argentina por lo menos nosotros tenemos acá para compartir con ustedes el último lo tenés por ahí Guille el último discurso de Eva Perón por lo menos los primeros dos minutos vamos a compartir con ustedes porque refleja en esas palabras ya con la voz un poquito cascada se estaba muriendo y lo sabía ¿el día del renunciamiento? no no eso fue en el 51 esto que te digo es en el 52 es pocos pocas semanas antes de desfallecer el discurso por radio no es el discurso dale Guille mi querido descansado yo no valgo por lo que hice yo no valgo por lo que estoy ni por lo que tengo yo tengo una sola cosa que vale la tengo en mi corazón me queman el alma me duelen mi carne y arden mi cerdo es el amor de este pueblo si este pueblo me pidiese la vida se la daría cantando porque la felicidad de un pueblo descansado a lo más que sea muy descansado yo les agradezco por todos que les han rogado por mi salud espero que Dios oiga oiga a los humildes de mi patria para volver pronto a la lucha yo sé que Dios está con nosotros porque está con los humildes y desprecia la soberbia de la unidad y por eso la victoria será nuestra tendremos que alcanzarla tarde o temprano cueste lo que cueste y caida sin caida que sirven la sola tuya que estoy segura que pronto estaré con ustedes pero si no no llegan a estar por mi talud ayuden a Perón digan fieles hasta ahora con Perón yo no quise ni quiero nada para mí mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo y aunque dejen el camino fieles de mi vida yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria bueno esto es de la película de Leonardo Fabio una sinfonía de un sentimiento por eso un discurso de radio aparece con fondo música y fondo de una multitud atrás bueno yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria bueno es un desafío para las generaciones nuevas a mí me impacta decir bueno en cuanto recupere la salud volver a la lucha eso es lo que me conmueve vos sabés que ella no sabía que tenía sentencia de muerte ella Perón y los médicos le ocultan hasta el último momento ella sabía que se moría pero no le dicen que el cáncer era terminal es más no le dicen Perón en todo momento usa eufemismo dice una enfermedad femenina nunca dice que tenía cáncer pese a lo cual aparecieron pintadas diciendo viva el cáncer se sabía a ella oficialmente nunca se le dio pero sabía que se moría y deja su legado diciendo bueno sigan luchando recojan mi nombre y llévenlo como bandera a la victoria cuatro años cuatro años la fundación la fundaron en el 48 en tan poco tiempo en tan poco tiempo se hicieron tantas cosas tantas cosas hoy que uno mira y dice como pudo ser por eso hablábamos de los aviadores Marta los hospitales miles de escuelas los miles de sillas de ruedas máquinas de coser para que puedan trabajar una de las cosas que decía hace un ratito cuando empezó cuando hizo la presentación Roberto que es todo lo que lo que le dijo que una de las cosas que hay que remarcar es que evita digo toda la oligarquía el medio pelo que decía Jauretche también la despreciaban por todas esas cuestiones pero una cosa para remarcar en Evita que no fue jamás al lugar que llegó pero nunca fue una desclasada todo lo contrario todo lo contrario desde su lugar desde lo que ella era hizo todo lo que hizo y además marcó permanentemente marcando quien era el enemigo me parece una cuestión maravillosa eso desde el lado de Evita yo creo que es contrafáctico que parte de lo que le pasa al peronismo es en gran parte porque se pierde va Perón no se pierde pierde Perón el principal cuadro de conducción que tenía cuando había problemas le tenían terror los miembros del partido justicialista la CGT los dirigentes los milicos la odiaban pero le tenían un cagazo de aquellos exactamente vos te acordás que hicimos una nota por el 26 de julio en la que vino mi mamá que la conoció y ella contaba que Armando Cabo que era uno de sus secretarios dirigente de la GUM le había ido a decir a Evita que iba a renunciar a la CGT porque Espejo que era el secretario general en lugar de pedir un día de aporte quería que aporten dos días de sueldo los trabajadores un chupamedia exagerado y se armó un lío barro en la CGT Evita los llamó los levantó en peso y dijo sí señora no señora como no señora ella ordenaba todo y le liberaba tiempo a Perón para dedicarse a lo estratégico a partir de que ella no estuvo más Perón se vio en problemas y además me parece que le hizo perder el rumbo popular que a ella no se le paría nunca porque ella venía de un ranchito en los toldos pero no igual también estuvo el problema económico eterno que tenemos nosotros que se sintió a partir del 52 en adelante cuando las potencias se vuelven a reconstruir le cortan el flujo de capitales de lo que había estado lo que había sido Argentina eso es innegable lo que también es innegable es que Perón no reacciona correctamente y no se puede negar que la clase dominante económicamente dominante pone todos los pies que puede para evitar porque la falta de harina blanca digamos cosas que hicieron que la población se sienta mal incómoda y de algún modo empiece a apoyar un cambio con una licenciada en ciencias políticas al lado yo me voy a tomar el atrevimiento de decirle a Ana Guillermo Donel sociólogo y politólogo argentino muy conocido la argentina pendular la argentina tiene una industria que necesita importar cosas para producir no produce todo y los dólares que entran al país son mayoritariamente del campo entonces cuando el país empieza a gastar dólares para que la industria se provea de insumos termina habiendo una crisis cambiaria entonces el campo se hace fuerte impone sus condiciones impone una devaluación eso no se va a acabar nunca hasta que no haya una reforma agraria que es muy difícil que la haya sí sí y que además se le dé el lugar a la industria porque la verdad es que el nuestro también es un país industrial y ha perdido muchísimas industrias del 55 en adelante convengamos más allá de que porque cuando empezamos una crisis cambiaria despiden el campo y imponen sus condiciones ¿qué pasó en Estados Unidos? porque siempre te hacen la comparación en Estados Unidos no hay latifundio no se fijaron nunca ustedes mandaban los farmers los granjeros con las carretas que peleaban contra los cines y ocupaban tiene un criterio muy burgués por eso Sarmiento quería copiar eso claro quería copiar eso pero no había no había 50.000 kilómetros cuadrados para una persona 80.000 para otro dale 2 millones de hectáreas a uno igual no vas a creer que también están los privilegiados que tienen pero de todas maneras pero de todas maneras hubo un reparto mucho más igualitario el prototipo de la familia Engel para el que no quiere ser muy intelectual y mira solo televisión es eso el granjero ese es el que pobló todo el oeste americano cuando pierde el sur la guerra además eso es muy importante que eso no pasa en nuestro país bueno ese fue nuestro homenaje a Eva Perón a 72 años de su muerte ya nos estamos quedando son las 6 ya nos estamos despidiendo hasta el viernes que viene siempre acá en Radio Con Aguante siempre en Tiempos de Resistencia así que será hasta entonces gente hasta el viernes hasta aquí Tiempos de Resistencia nos encontramos el próximo viernes de 17 a 18 Tiempos de Resistencia La Resistencia es colectiva el próximo viernes de la semana